Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Continuamos, gracias por permanecer con nosotros. Les decía del director del Intabaco, este señor que ya sabemos su ineficiencia, que su gran logro es haber devuelto al presupuesto general de la nación 188 millones de pesos que debieron ser ejecutados en favor de los cosecheros de tabaco en el mejor momento. Y si mejor prefirió devolverlos. Los devolvió. Y me dan la información, José, que el Intabaco tiene unos laboratorios donde se produce la plántula del tabaco y se vendía a 30 centavos. Se le vendía a los cosecheros, a la gente que siembra eso, a 30 centavos. Parece que él tiene una conexión con algún amigo, algunos amigos, otra empresa, una empresa privada en la circunvalación norte de Santiago. No diría que se la compra. Hermano, que la dejaron de producir en el Intabaco. Ajá, para comprársela a ellos. Y a ellos se la compran a peso. Oye, el negociazo. Oye, el Instituto del Tabaco, que fue creado para un acompañamiento técnico y científico al sector tabaquero de la República Dominicana. Eso es por ahí, ese detalle. En Villa González y en toda esa parte norte, hay una asociación de cosecheros. Hace un par de semanas hicieron una asamblea para elegir al presidente de los cosecheros. Él organizó una plancha poniendo como punta de lanza a la regidora, te voy a dar el nombre de la señora, Valeriana Álvarez, mírela ahí, de azul. Esa señora, de manera ilegal, él la juramentó como la presidenta de la asociación de cosecheros. Él llegó con su grupo y el otro grupo, que es encabezado por Rubi Andrés, quien es actualmente el presidente y que debía ser reelegido ahí porque la mayoría lo quiere, porque el tipo ha revalorizado el precio del tabaco de 11 mil, que paga el grupo de Emilio Reyes y esas personas, a 25 mil. Lo ha duplicado, por eso no lo quieren. Ellos quieren seguir pagándole a los cosecheros centavos. Valeriana Álvarez, que es regidora del PRM ahí en Villa González, que no sabe un carajo de tabaco, ellos la están utilizando y metiéndole presión a los cosecheros. Oye, ¿con quién? Que él no lo sabe, porque ya lo averigüé. Con Víctor de Aza, de la Liga Municipal Dominicana, que es un líder en Villa González, en Navarrete. Sí, 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 lo ha demostrado. Sí, lo ha demostrado. Ella y ese grupo le están metiendo presión a los cosecheros, diciendo que ella es del grupo de Víctor de Aza, que despachan con el presidente de la República. Oye, eso. Y él la juramento de forma ilegal, para que lo sepan. Ese es el director del Intabaco. El director del Intabaco, le levantó la mano. Es usted ya la presidenta de la Asociación de Cosecheros. Lo que sabemos somos nosotros. Y el cosechero es director del Intabaco. Claro, de toda la vida. Pero llegó ahí al Intabaco y llegó a hacer daño. Ay, co... Con Víctor Tavares, que está detrás, Emilio Reyes, y ese grupo... Son los protectores. Los protectores de él. Y ahora de Valeriana. Valeriana, que llegó a meter presión, diciendo que ella pertenece al grupo de Víctor de Aza. ¿Qué? Para desplazar a Rubio Andrés, que verdaderamente es un empresario tabaquero y que está dignificando la vida de esos cosecheros, de esa gente que tiene generaciones sembrando el tabaco y que ahora mismo está viviendo su mejor momento. Pero que con la anuencia de quien dirige el Intabaco, lo quieren desplazar para seguir pagándole centavos a los verdaderos cosecheros, a los que trabajan la tierra. Y el director se puso para eso. Es cómplice. No sabemos cuál es su interés, pero es cómplice. Pero él puso la regidora ahí. A la mala. Atención a la presidencia de la República, Luis Sabinader. La gente del tabaco, gente del pueblo. Está con el grito al cielo. Pero atención, Raquel Peña. Usted de esa zona. Y su familia vive ahí. Y su familia de ahí. Sí. No puede permitir que se le siga haciendo este daño a los tabaqueros. Tabaqueros que lo que quieren es echar para adelante y tirar su familia para un mejor bienestar en esta ciudad, en este país. Si esos tabaqueros estaban bien, ¿por qué hay que irle a joder la vida? De 7 mil que le compraban, él les está pagando a 25 mil. El cosechero, ¿qué dice? Me conviene con ellos. Claro, prometeme eso. Ese debe, óyeme, la vida entera debería ser el presidente de la asociación. Ah, Dios, pero de 7 mil a 25 mil. A 25 mil. Dios, pero venga acá. Y esta mujer se presta a esa vaina sabiendo que ella no tiene conocimiento sobre la materia. Pero incluso, pero después debería ser sancionado el director del tabaco. Inmediatamente. Si lo que tú me estás diciendo está sucediendo con la semilla, la producción de tabaco ahí, que ellos le vendían a los productores de tabaco. La vende ahora una compañía privada. De 30 centavos, la venden a peso ahora. De 30 centavos que se le pagaba al intabaco, ahora se le está pagando a una empresa privada un peso. Señor presidente. Eso es coño un abuso. Señor presidente. ¿Y usted va a permitir esa vaina que el intabaco? Me dice un amigo ahora. ¡Qué jodienda! El instituto lo van a vender por solares y siguen así. Y mucha tierra que hay. Por eso lo digo. Y mucha tierra que hay. Se jodió el intabaco. Coño, pero de mar en peor. Todo lo que funcionaba. Van a dejar este país en cuatro bloques. Usted no me quiere creer. Don, yo no quiero. Yo no quiero que haya esa. Usted no me quiere creer, pero lo van a dejar en cuatro bloques. Ya lo último que falta es que absorban el intabaco. Lo último. Que lo demuelan esa vaina ahí. Y se repartan los solares por vaina. Es lo único que falta. Lo único que falta. Señor, eso estaba funcionando. Y es una época tan brillante. Esa era la casa del productor de tabaco. Esa era la casa del productor de tabaco. El productor de tabaco iba a buscar asesoría ahí. El productor de tabaco iba a buscar las herramientas. Para problemas de plagas. Coño, qué vaina. De abono. Y buscaban. De variedades. Ese acercamiento de los agrónomos que estaban ahí. Carajo. Qué terrible. Qué pena. Habla el pueblo. Hola. Buenas. A la intelectual en el programa. Adelante, habla. Es para referirme a las funciones que hizo el gobierno de algunos ministerios. Pero. Todavía no lo ha hecho. Lo que él hacía es que hasta cierto tiempo estaba detrás del 4% del presupuesto de educación. Ajá. Porque eso lo quería reducir. Y eso fue una base para reducir. Porque esa maleza que da el sistema de educación. Una fue una cosa organizada. Porque ese plan que había. Él reencontraba el presupuesto de 4% del presupuesto de educación que era mucho. Es mucho. Es mucho. ¿Qué va a haber de eficiencia en el sistema educativo? Prepárense. El sistema educativo es eficiente. Y la MESID que funciona. ¡Habla! Que va al carajo con toda mi educación. ¡Habla! 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 No sé. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¡Bien! ¡Claro y fuerte! ¿Se escucha? ¡Claro! Usted le viene de las declaraciones de Milton Morrison. No me tenía razón. ¿Vieron cómo él no lo denunció? Cuando le ven decía que los de Mitrana están haciéndose comunes de formaciones de nosotros de los ciudadanos y todos. ¿Vieron cómo él no lo denunció? Señor director, usted tiene el video ahí de Milton Morrison. Eso nada más no fue la Intran. Póngalo en pantalla, por favor, señor director. El video de Milton Morrison. Pero eso no fue solamente el Intran. Respondiéndole a Leonel. Sí, tíralo, tíralo. Dele. Lo primero es que todos tienen que saber. Cualquier hombre o mujer de Estado sabe que los temas de seguridad nacional y temas de Estado deben manejarse bajo un protocolo adecuado. Eso es lo que nosotros hemos estado trabajando en cuanto a este caso muy particular. Ya de manera oportuna nosotros como Intran le vamos a ir diciendo cómo ha ido progresando el tema en cuanto a este hecho en particular. Ahora, lo que sí debe saber la República Dominicana es que nosotros, algo que le faltó quizá al expresidente mencionar, que nosotros como director de Intran lo único que hicimos fue devolverle al Estado lo que del Estado. Yo llegué a la dirección de Intran, encontramos una situación que obviamente era producto de una auditoría que estaba haciendo la Contraloría. Nosotros vimos una situación de manera particular y obviamente llevamos la semáforización, los semáforos, al control del Estado, que es lo que siempre debió estar. Ya de manera oportuna en el día de mañana nosotros le vamos a informar, pero si quieren saber cuál es el proceso en términos de carácter judicial y demás, hay que preguntarle al Ministerio Público. En lo que concierne a nosotros como Intran, vuelvo y repito, en el caso muy particular nuestro, nosotros lo que hicimos fue devolver el control de los semáforos al Estado Dominicano que no lo tenía. Dígale a este que le contestó a Lionel, que no le contestó nada. Hablando disparado. Dígale a ese disparatoso llamado Milton Morrison, que lo primero es que usted dijo una palabra muy bonita. Eso es seguridad del Estado. Se la sabotearon. Y que usted dice que le devolvió al Estado lo que le pertenecía. Entonces lo que usted está diciendo es que el Presidente de la República y el que estaba ahí como interino en el Interam, ¿sabían lo que estaba pasando? Parece porque él fue que llegó y le devolvió. Pero qué fue lo que este carajete a la vela le devolvió al país. Si este pendejo coño no hizo nada cuando apagaron los semáforos. Usted lo vio militarizar a la compañía. ¿Cuál fue el primero que cayó preso? Bebiendo romo por ahí estaba ese hombre. ¿Cuál es el primer preso que hay? Y hoy tiene que decirle al país que ni eso se atrevió a decir este pendejo. Decirle a Leónel al país que utilizaron las cámaras y los semáforos para hackear celulares. Correcto. Y este pendejo no ha dicho nada. Que lo dijo Guido Gómez Mazara desde Indotel. Entonces. Están utilizando la frecuencia para 4G para espiar. Entonces. Desde los semáforos. Milton Morrison. ¿Qué es lo que tú quieres que te aplaudan? ¿Qué es lo que tú quieres que te aplaudan? Es que el. Seguridad del Estado. Seguridad del Estado. Lo está politizando. Pero escúchame. Para contestarle a Leónel políticamente. No es políticamente. Pero perdóname. Si es seguridad del Estado. Yo quiero saber qué fue lo que él devolvió. Meter militares debajo de un semáforo. Vamos. No es devolverle al Estado Dominicano. Esa institución para que la maneje. Porque no eran los semáforos. Es el centro de control y mando. Y de monitoreo. El centro operativo. El centro operativo de la compañía. Transcor Latam. Que agarró y manejó desde allí. Lo que le dio la gana y termó un peo. Y que se lo dijeron. Porque recordemos. El abogado. Balcácer. Sí. Que le dijo. Con esto. Nosotros le vamos a pagar los semáforos. Saliendo de una audiencia. Y luego se lo apagan. Y nadie hace nada. Y a una audiencia le dijo. Porque debía estar preso Balcácer. Si es verdad que tú hubieses sido. Seguridad nacional. Este señor. Porque ese señor. Era que tenía el celular en la mano. Eso fue el moquito que él tenía. Un moquito. A él lo que le dijeron. Cómo se apagaban. Ah. A él sí le dijeron. Cómo se apagaban. Y se apagaban. Tiembla tierra cobarde. Los opinadores están al aire. Atención Milton Morrison. Si te falta valor. Jugué para acá. Que estamos así. Rebozados. Timbi. Pero hay un problema. Lo producimos en cantidad industrial. Y como a ti te ha faltado valor. Para ejecutar desde ahí. Que no ha hecho nada. Légale a Mayelle en la vega. Que te están esperando. Para que coja valor. Pausamos. Volvemos ahora. Génere Autocentro. Gomas, lubricantes, baterías. Génere Autocentro. En la autopista Joaquín Balaguer. Kilómetro tres y medio. Carretera Santiago Navarrete. Ahí está. Génere Autocentro. O llámelos al 809-575-4142. Génere Autocentro. Génere Autocentro. Génere Autocentro. Génere Autocentro.